¿Greis? Ay, hola mamá. ¿Qué pasó? Creo que metí la pata. Hola, sí, estaba descontrolada. Me atacó sin medir las consecuencias y no hubiese sido por Camila que me disparó. Hoy ya se terminaba la clínica. Espera, tranquila, ya ok, está bien. Escúchame, ¿tu roommate estaba presente? Sí, y también la golpeó ella. ¿No estarás exagerando? No, Nicolás, ¿cómo se te ocurre que voy a exagerar con una cosa así? Camila. ¿Qué? Vengo un toque, por favor. Ahora vas a escuchar a un testigo de verdad de lo que pasó. Hola, Nicolás. Hola. ¿Ya te contaron la broncasa? Cami, ¿puedes por favor decirme lo que hizo Greis contigo? Bueno, me golpeó cuando traté de separarlas. ¿Pero no crees que tal vez te golpeó de casualidad? No sé qué tan de casualidad haya sido. ¿Sí? Sí. Gracias, Cami. Ya. ¿Ves? Me cuesta creer que... que Greis haga esto y que le haga daño a su hija, pero sí su adoración. Bueno, te lo digo para que usted... eso le aviso. ¿Qué lo tendré en cuenta? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora? ¿Hacerte respetar? ¿Vas a hablar con ella? ¿Sí? Greis ha ido demasiado lejos. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le pegué. Pero Greis, hijita, ¿cómo pudiste? Tenía que hacerle entender que Anneli Francesca es mi hija, mamá. Estoy segura que esa chica lo tiene claro. No tenías que golpearla para que lo entienda. ¿Quién agredió a quién? Greis le pegó a Rubí. Muy bien, sobrina. Te felicito. Teresa. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir que está bien? Por supuesto que está bien. Ella es una rompehogares. Se lo merece. Pero las cosas no se solucionan a los golpes. Las cosas se resuelven hablando. Yo quería hablar con ella, pero no pude resistirme. Se comenzó a burlar de mi hija. ¿Qué? ¿Cosas? Sí, dijo que era fea. ¿Qué? Ah, está muy bien lo que hiciste. Está muy bien. No, no, no voy a estar allí. Ahora resulta que por toda esta situación ya nos ponen a dieta. Ay, Teresa. No entiendo, Charo. Pues no puedes rejudicar tú. Pero ¿qué pasa? ¿Quién toca así? Ay, Dios. ¿Por qué le pegaste a Rubí? Si la Grey destruyó esa forajida, bien merecido se lo tenía. Tranquilízate. Yo debí acabar con ella cuando tuve la oportunidad de hacerlo y nada de eso estuviera pasando. Tere, Tere, Tere. Deja que hable. Sobrina, no te disculpes. Yo te apoyo en todo esto. Déjame hablar, por favor. Yo lamento mucho todo lo que pasó. No sé lo que ella te había dicho. Me dijo que le pegaste como una salvaje. Bueno. No debimos dejarla sola. Tenía que hacerlo. ¿Y si el Nicolás pierde los papeles y hace algo? No, no sería capaz, Tere. Ay, bueno. Yo pensé que no sería capaz de engañar a la Gracie. ¡Mira! A esta hora Nicolás debe de estar poniendo en su sitio a esa horrorosa. Solo le metí una cachetada. ¿Solo? ¿Te parece poco? Bueno, también la zamaqueó un poco. Ah, una cosa de nada. ¿Algo más, Grace? No, nada más. Pero hubiera barrido el piso con su cabeza. ¿Y qué quieres? ¿Que te felicite porque no lo hiciste? ¿Te dijo por qué la agredí? Porque tienes miedo de que te quitan Eli y Francesca. Pero yo no lo voy a hacer porque yo sé que tú eres la madre. ¡Y tú eres un idiota! Y ahora tú me estás agrediendo a mí. Perfecto, Grace. Nicolás. ¿Vas a creer algo de lo que yo te diga? ¿Ves? Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo dándote explicaciones? Si no te importa. Ya no piensas por ti mismo. Esa mujer te ha embrujado. Le pegué. Y lo volvería a hacer si se vuelve a burlar de mi hija. Yo dudo mucho que Rubí... ¡Mira, no tengo por qué seguir escuchándote! Grace, Grace, no he terminado de hablar. ¡Grace! ¡Grace! ¿Y tu papi tiene propiedades? Ah, porque sería una pena que todo segue con la viuda, ¿no? ¡No quiero escucharte! Grace, Grace, tampoco me vas a dejar con la palabra en la boca, ¿no? ¡Lárgate! Lo que le hiciste a Rubí... ¡Ya escuchaste a mi sobrina! No puedo creer que ustedes justifiquen tanta violencia. ¡Esto no es violencia! ¡Esto se justifica totalmente! Nicolás, retírate. ¿Y ahora qué sigue, Grace? ¿Ahora le vas a llenar de odio la cabeza a nuestra hija? ¿Realmente piensas que yo le enseñaría a Nelly y Francesca a odiar a alguien? ¡Yo lo haría! Yo también. ¿Ya ves? No quiero echar más leña al fuego, pero... Fingidaza, ¿ya le dijiste a tu hija por qué su matrimonio se fue al cacho? ¿Ah? Ahí te dejo esa flor, de taquito. ¿A qué se refiere? Ah, nada, hija. Dice que todo esto es una maldición porque yo le conté a Lucho que le mintió con lo del embarazo. Señora Charo, nuestro matrimonio se acabó cuando Grace se fue a Huamanga. ¡Ay, insiste con eso! Nuestro matrimonio se acabó cuando te fuiste a Hawái. ¡No me fui a Hawái! ¿Pero te subiste al avión y me dejaste sola o no? Porque leíste un mensaje de texto que no tenías que leer. ¿Y ahora estás con la que te envió el mensaje de texto? Porque Rubí apareció cuando tú decidiste largarte. Y plantó a Manolo para estar contigo. Y luego Manolo me plantó a mí. ¿No te parece un poco raro todo esto? Ah, qué extraño. Tantas discusiones, tantas peleas. Y el nombre de Rubí me erodeando por ahí. Ustedes no conocen a Rubí. Bueno, lo que conocemos es bastante malo, Nicolás. Ay, Nicolás. Olvídate de la Rubí. Vuelve con la Grace para que todo sea como antes. Charito, nos ha dejado sin combate. No te pasa, pero... ¿Qué hace aquí este adúltero? No te pasa, no te pasa, no te pasa.